Hoy tenemos la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Esta palabra solemnidad quiere decir que dentro del rango, dentro de la escala de celebraciones litúrgicas que tiene nuestra Iglesia Católica, esto del nacimiento de San Juan Bautista está en el nivel más alto, porque la liturgia nuestra conoce solemnidades, fiestas y memorias. Son como los niveles de celebración que tenemos. El nivel más alto es el de la solemnidad, como es el caso de hoy. Luego vienen las fiestas que tienen un poco menos de esplendor y un poco menos de énfasis, y luego vienen las memorias, en donde suele estar precisamente el recuerdo de muchos otros santos. O sea que es una celebración muy importante la de hoy. ¿Por qué el 24 de junio? Pues porque la Biblia nos cuenta que entre la concepción de Juan Bautista y la concepción de Jesucristo hubo una diferencia de seis meses. Este dato lo trae el evangelista Lucas en el capítulo primero de su Evangelio. Entonces, como se celebra el nacimiento de Cristo en diciembre, el 24 o 25 de diciembre, entonces, seis meses antes, tenemos el nacimiento de San Juan Bautista. Se celebra el nacimiento de Cristo en diciembre por muchas razones, pero una muy importante es el significado que tiene que esa noche, la noche más larga que tiene el año en el hemisferio norte, esa noche es llena de la luz nueva que trae Jesús. Esa celebración la tenían los romanos, para ellos era una celebración pagana, un sentido mucho más profundo, mucho más hermoso recibe en nuestra fe cristiana y católica. Por eso quedó el nacimiento de Cristo en diciembre, porque Él es el que vence a la noche. Seis meses antes tenemos a San Juan Bautista y esa es la fiesta de hoy. El nombre de Él también es interesante, porque los papás se llamaban Zacarías e Isabel. Isabel era parienta de la Santísima Virgen. Zacarías era de la tribu de Leví. Zacarías era sacerdote judío. Por supuesto, los sacerdotes judíos recibían el sacerdocio no por vocación, sino por herencia. Era por el tipo de tribu al que se pertenecía, por la genealogía. Entonces Zacarías e Isabel eran los papás de Juan. Y Zacarías, pues, tuvo grandes dificultades en creer la buena noticia de que iba a ser papá. Y por eso fue corregido, fue castigado, digamos la palabra propia, con una mudez. No pudo hablar. Entonces Zacarías, desde su mudez, tampoco puede pronunciar el nombre de su hijo. Y sin embargo, tanto Isabel como Zacarías, quizás ya habían, se habían puesto de acuerdo en esto, quieren que el niño se llame Juan. ¿Cuál es la diferencia entre Juan, que es el nombre que recibe el niño, y Zacarías, que era el nombre del papá y que era el nombre que los demás parientes, los demás miembros del clan querían darle a ese niño? ¿Cuál es la diferencia? Ambos son nombres hebreos. Zacarías quiere decir, ya ve, ha recordado. Hace una alusión a la memoria fiel de Dios. En cambio, la palabra Juan, que proviene de Yohanes, y en esa raíz, yo, hay una reminiscencia de ya, de ya ve. Yohanes quiere decir, el Señor ha sido generoso, el Señor ha regalado. Entonces los papás no quieren, por decirlo así, enfatizar el recuerdo de Dios, sino más bien, el don presente. Y eso va a ser Juan, precursor en el nacimiento, precursor en la predicación, precursor en el valor, y precursor también en la muerte, con respecto a Jesucristo.